Maldonado Camila, tengo 16 años, soy de la localidad de Bragado y represento al Centro de Jubilados y Pensionados de Comodoro Pi. ¿Y por qué te animaste a participar? Porque es algo que me gusta y no sé, lo veo lindo. ¿Primera vez entonces? Sí, la primera vez. Mucho éxito. Bueno, gracias. Hacemos ahora la postulante número 2, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Juana Moreno, soy de la ciudad de Bragado, tengo 16 años y estoy representando a Peña, Poncho y Tradición de Comodoro Pi. La verdad que me encuentro muy contenta, muy ansiosa, con ganas de que llegue el día. Felicitarlas a mis compañeras que se animaron a esto y bueno, a esperar el día y a disfrutar. Bueno, ¿vas a la escuela todavía? Sí, voy a la escuela normal, estoy cursando quinto año. Bueno, suerte. Bueno, muchas gracias. Reconocemos ahora la postulante número 3, ¿cómo es tu nombre? Delfina Córdoba, soy de la localidad de 25 de Mayo, estoy representando al piso 25 y bueno. ¿Qué es el piso 25? Una agrupación de autos. ¿Qué es allá de 25, obviamente? Sí, es de la localidad allá. Bueno, ¿primera vez en un concurso de este tipo? Sí, sí, es la primera vez. ¿Y cómo te preparás? Súper contenta, orgullosa, así que nerviosa. Allá tienen tradición con la elección de la reina del carnaval. Sí, sí, hay mucha cultura allá. Bueno, éxitos entonces para el domingo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos una participante que viene desde otro pueblo bragadense, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Milena González, resido en la localidad de Irala, la cual hoy estoy representando a la fiesta del concurso de chorizo seco. ¿Por qué te eligieron en Irala? ¿Cómo fue eso? A ver. Nosotras tenemos un grupo de reinas, las Tehuelches, a la cual siempre se realizan diferentes convocatorias. Y nuestra coordinadora puso el flyer y bueno, me interesó y acá estoy. ¿Y con muchos nervios? Sí, muy ansiosa más que nada y con muchas expectativas. ¿Qué edad tenés? 24 años tengo. ¿Pero qué edadís entonces en un concurso? No, no, ya he tenido otras experiencias y bueno, vamos a sumar una más que no solo es una experiencia, sino también nos llevamos el conocimiento cultural tanto del pueblo como de la fiesta de la acabamos. Bueno, éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, seguimos conociendo a las chicas que van a postularse a Flor del Pago. ¿Cómo es tu nombre? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Maya Peralta, pertenezco a la localidad de Bragado, tengo 16 años. Estoy representando a Cotel Copi de Comodoro Pi. La verdad que estoy muy contenta de poder disfrutar de esta nueva edición de la fiesta y lo que quiero es poder compartir, conocer un poco a mis compañeras y aparte de eso, poder disfrutar de esta hermosa fiesta y dejar los nervios atrás. Está bien. ¿Has ido a la fiesta en otros años? ¿Conocés a Comodoro? No, no conozco a Comodoro, pero bueno, vamos a ver qué pasa y si me toca ser la representante, la nueva representante, me voy a involucrar un poco sobre la gente y poder disfrutar de esta hermosa localidad y de la fiesta. Bueno, buenísimo, ¿eh? Mucha suerte. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos a la postulante número 6. ¿Tu nombre? Mi nombre es Olara Agustina, tengo 16 años y soy de la localidad de Bragado. En esta oportunidad voy a estar representando a Camioneros Bragado. Es un placer para mí poder estar como postulante en esta nueva edición y sería un gran orgullo a nivel personal poder representar a la fiesta, ya que asisto a ella desde muy pequeña y siempre fue una tradición familiar asistir a ella. Muchas gracias. Así que vas siempre a Comodoro. ¿Qué es lo que más te gusta ver? Sí, me gusta mucho la tradición que tiene, los lugares, la tranquilidad que maneja el pueblo. Es muy lindo. Buenísimo. Bueno, a disfrutar de la fiesta entonces. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, postulante número 7, ¿no? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ludmila González. Soy de Comoropi, como bien dijo él, soy una de las postulantes a flor del pago. Tengo 17 años, estoy cursando sexto año en la Escuela de Educación Secundaria número 5, institución a la que represento. Mis expectativas son poder disfrutar de una gran fiesta, también de poder representarla con mucho orgullo, tanto a la fiesta como al pueblo. Y bueno, decirle mucha suerte a las chicas y agradecerle a Sol, que es nuestra coordinadora, por todo lo que viene haciendo. Bueno, gran responsabilidad estar como postulante en esta elección en tu propio pueblo, ¿no? La verdad que sí, pero con mucho orgullo, porque es muy lindo poder representar la gente del pueblo, me tiene mucha fe también, me vienen ayudando. Si necesito algo, si necesito saber algo, lo que sea. Así que nada, también agradecerle a la gente de Comoropi por siempre estar a disposición. Bueno, muchas gracias y suerte. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a conocer a otra de las postulantes. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Azul Lorenzani, tengo 20 años, soy de acá, de la ciudad de Bragado, y represento a Boutique Florentina. Es mi primera vez postulándome, así que espero llevarme una experiencia que sea muy linda. Les agradezco a ustedes por la nota, a Sol y a Cami, y a la comisión de Comodoro Pi por traernos otra vez de vuelta este año a la fiesta. Bueno, ¿esta boutique es de allá de Comodoro? No, es de acá, de Bragado. Bueno, ¿y cómo te eligieron o cómo te vinculaste con ella? Yo tenía curiosidad de postularme alguna vez, así que me contacté con Sol y con Cami y me dieron el lugar, la oportunidad. ¿Nerviosa? ¿Cómo estás? A ver, preparándote. Estoy muy ansiosa y ya quiero que llegue el día, así que los espero este sábado 17 y domingo 18. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Guarnes dice presente también en Comodoro Pi? También. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina García Santa María, soy de la ciudad de Bragado, pero estoy representando a Guarnes, que es el pueblo donde me crié. Ah, mirá vos, qué bueno, ¿eh? ¿Y qué recuerdos tenés de tu infancia en Guarnes, a ver? Y la verdad, pues fui muy chiquita, pero yo todavía lo sigo teniendo muy adentro mío, porque cada vez que puedo sigo yendo a visitar a la familia que tengo allá también. Bueno, ¿y ahora? ¿Primera vez en una elección? Sí, sí, primera vez, con muchas expectativas de poder hacer buenas amigas. ¿Y nada? ¿Vos conocés Comodoro? Sí, sí, fui el año pasado a la fiesta, sí. ¿Y te gusta? Sí, un montón, porque a mí me encantan mucho las fiestas tradicionales, como es la fiesta del chorizo seco. Bueno, aparte los jóvenes van mucho a bailar, a disfrutar. Sí, sí, yo, todos mis amigos este fin de semana van a verme a mí y también a disfrutar de la fiesta. Bueno, y sea con éxito, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Agostina, contame sobre tu participación. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Agostina Barberis. Tengo 22 años, soy de Berunda, de la localidad de 25 de Mayo, ciudad situada a 45 kilómetros aproximadamente de esta ciudad de Bragado. En esta ocasión me estoy postulando para Flor del Pago, fiesta que se realiza en Comodoro Pi, el sábado 17 y 18 de agosto. Estoy muy contenta, estoy ansiosa, esperando el fin de semana. ¿Y representás al hogar de ancianos de tu ciudad? Al hogar de ancianos de mi ciudad, sí. Bueno, ¿primera vez en un concurso? No, esta es mi cuarta postulación. Me postuló porque estoy cerca de Sol, quien nos mantiene al tanto de las fiestas que se van realizando cada fin de semana. Y nada, quise postularme en esta también. Gracias, es suerte. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer a Geraldine ahora, ¿no? A ver, contame. Hola, buenas tardes. Tengo 15 años, estoy representando mi localidad de Las Cuagas. Es mi primera vez postulándome en esta fiesta y estoy súper nerviosa, pero súper feliz y orgullosa de poder representar a mi pueblo hoy. Bueno, muy jovencita y muy alta igual. Gracias. Bueno, contame a qué escuela vas, a ver. Voy a la escuela número 5 de Comodoro Pi, a la que está representando una de mis compañeros. Bueno. ¿Y qué más me podés comentar de tu vida en Comodoro? Bueno, ¿cómo es el pueblo? A ver, ¿cómo lo podrías describir? Es un pueblo muy lindo, con gente muy cálida. Yo asistí bastantes veces a las fiestas, una fiesta hermosa. Y por eso me postulé, porque la verdad que es una fiesta muy linda. Y Comodoro es hermosa. Yo asisto todo el mundo. Seguramente vamos a disfrutar todos de la hospitalidad de los comodorenses el próximo... Sí, sí. Yo quiero disfrutar de la fiesta, que es lo importante. Bueno, suerte. Muchas gracias a todos. Bueno, y finalmente conocemos a Delfina, otra de las postulantes. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Delfina Echevarría. Tengo 16 años y soy de la ciudad de Braga. Estoy representando a la CRE, sucursal de Comodoro Pi. Y nada, tengo muy buenas expectativas. La idea es llevarme una noche mágica y única. Así que nada, eso. Bueno. Hemos visto que han formado un lindo grupo con el resto de las postulantes. Sí, son todas muy compañeras y todas muy buenas. Y se ve que tienen mucho compañerismo. Es lindo. ¿Por qué te animaste a esta elección? Me gusta mucho la fiesta. El tema de Comodoro Pi, saber la historia y todo, es orgulloso. Es lindo. Me gusta. Buenísimo. Más que nada, la fiesta. ¿Te habías ido a la fiesta anteriormente? Sí. Soy postulante el año pasado también. Ah, también. Sí. Formé parte del séquito anterior. Bueno. Espero que tengas mucha suerte esta vez. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!